La señora Zeneida de Los Ángeles Maliaño, esposa de Juan Ramón González, detenido por un supuesto robo en el barrio El Recreo, aduce que él es inocente y exige su pronta libertad. Sin ninguna orden de ganamiento judicial o algo que le representara donde detenían a mi marido y lo comenzaron a golpear y se lo llevaron acusándolo de un robo, donde el robo fue frente a la óptica Pereira, donde ellos vinieron a mi casa de habitación frente al Benjamín Celedón con fuerza y sin ningún papel se metieron y agredieron a mi esposo y se lo llevaron preso. Personalmente platiqué con los dos muchachos que fueron asaltados por los sujetos que no sé quiénes son, pero ellos me dijeron que en ningún momento habían reconocido a mi esposo como que él era el actor de los hechos de lo que ellos lo estaban acusando. Yo necesito que, por favor, pongan cartas sobre el asunto y que yo necesito que por lo menos alguien me ayude o que me den una carta de amparo para que estas dos personas no me estén molestando cada vez que hagan robos. El detenido posee antecedentes por robo con intimidación, pero según su compañera de vida, él ha cambiado. Uno tiene derecho a rehacer su vida. Y llegaron con la fuerza, hasta golpearon, me golpearon a mí y golpearon a mis hijos. ¿Qué sobra los golpes que los niños le dieron a los policías? Pues no, fíjense de que eso, no salen diciendo, de que ellos llegan por la fuerza y a ellos les vale de que estén niños, adultos, y mis niños quedaron traumados. ¡Suscríbete al canal! Para Acción 10, Maylin Flores Vázquez.